Sábado en la tarde, se fue mi señora, me dejó solo aquí, triste, pero en control total. Así es que voy a hacer lo que todo hombre inteligente haría. Voy a ver una buena película y voy a botanear. Ahora, ¿cómo le hago para botanear y botanear bien, sin engordar? Fíjate cómo aquí tengo mi botana, tengo palomitas. En estas palomitas no hay más que unas dos tazas, quiere decir que no te estás comiendo más de dos tortillas en carbohidratos. Todo lo demás que está alrededor de las palomitas es proteína. O sea, no estoy comiendo muchos carbohidratos y te garantizo que con todo esto lleno. Algo que no debes poner en el plato, obviamente son harinas. Y si son harinas procesadas porque ya les pusieron chilito o sabores que te gustan mucho, ten mucho cuidado porque puedes comer en muchas cantidades. Luego en medio tengo algo de grasa, que son frutos secos. Y también tengo arándanos secos por aquello de que quiero algo dulce. Entonces fíjate que tengo salado, tengo dulce, tengo proteínas ricas. Aquí todavía le puedo agregar unas dos o tres galletitas que sean integrales. Ahora, si eres diabético, si tienes sobrepeso, si estás en un proceso de reducción de peso, yo lo que te recomiendo es que no comas frutas secas concentradas porque traen mucho azúcar. Entonces esas las puedes cambiar si quieres algo dulce, pues por alguna fruta. Así es que imagínate, me voy a comer todo este platito. No voy a subir de peso, voy a sentirme lleno y voy a disfrutar una tremenda película en total soledad. Con permiso.